¡Ali David y María Alejandra Guerrero! ¡Listos! Music Live Qué triste se ha puesto mi alma, al saber que ya no me ama Ultramex Qué pobre iluso he sido yo, teniendo mi vida engañada Soñé con llevarte al altar, que fueras mi esposa, mi amada Mi dulce gacela dorada, que hiciste con mi pobre alma Yo me quise morir, cayendo de rodillas, llorando como un niño Y sin tener consuelo, me he preguntado al cielo Hay por qué este castigo, que me mata por dentro Contéstame Señor, si sabes que la amo Y le he entregado todo, hasta mis diez contados Que no sé cuántos son, sé que no me conviene Que no es tu voluntad, ayúdame a aceptarlo Porque no puedo más Tú sabes que la amo, sabes que la amo Pero ella no me ama, ella a mí no me ama Ayúdame a olvidarla, ayúdame a olvidarla Porque ella no merece que le entregue mi alma Y con tu ayuda yo la olvidaré Porque solo yo la amo, sabes que la amo Pero ella no me ama, ella a mí no me ama Ayúdame a olvidarla, ayúdame a olvidarla Porque ella no merece que le entregue mi alma Mi alma Saca un minuto de tu tiempo Y ven a hablar conmigo Si tú sabes que así como se quiere tanto una persona Así también se olvida Pero sé que es lo que quieres Correcto si lo quiere así será Yo busco otro camino Con ganas de tirar mis penas al olvido Y voy a ignorarte como una hoja seca en el camino Te quiero tanto pero voy a arrepentirme de haberte querido Voy a ignorarte como una hoja seca en el camino Te quiero tanto pero voy a arrepentirme de haberte querido No te sorprendas si te digo vete No te sorprendas cuando ya no hable de ti Y si una vez te recuerdo otra vez Voy a tratar de olvidarte en un segundo Todo se acaba, todo se olvida Así voy a pensar, así voy a pensar si te recuerdo Todo se acaba y todo se olvida Así voy a pensar si te recuerdo Yo no te enamoré por enamorarte Lo juro Ni para abandonarte al día siguiente No, yo no te besé por besarte Por besarte Ni por aparentar ante la gente Tú me entregaste una ilusión Y yo intenté hacerte feliz Me da tristeza hablarte así Pero creo que por mí Pero creo que por mí Lo que sentías ya murió Te daré la espalda con dolor Porque es triste ver que alguien se va Al amor no se puede obligar Cuando él dice ya no más Darle libertad Es lo mejor Ultramex Así es conmigo Es tan deprimente renunciar Pero ya tomé la decisión Le donaré a la ciencia el corazón Recibiré tu bendición Es tan difícil de olvidar Porque ahí va El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Que mata El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata, que mata, ay, que mata Perdona que te hiciste tanto, perdona que te hiciste tanto Perdona que te hiciste tanto, que olvidé que habíamos terminado Andy Mix, el f*** talento del gueto ¿Qué le vamos a hacer? Tal vez tú te encuentras con él El nuevo dueño de tu piel Se me olvidaba cariño, que solo yo te amé Y me enloquecen las cuatro paredes de mi habitación Y con el alma en las manos, camino despacio A ver si te olvido, a ver si revivo A ver si consigo un nuevo camino El alma en pedacitos, me la dejaste amor Pero canta el corazoncito, y cura este dolor Solo quiero que comprendas, que fuiste impredecible en el amor Impredecible, impredecible, impredecible en el amor Impredecible, impredecible, impredecible en el amor Excel, el f*** talento del gueto Espero que Dios permita que a tu ruta Nunca se le acerque esta melancolía Espero que llueva si un día siembras frío Y que seas feliz aunque no sea conmigo Espero madrugue el sol si sientes frío Y nazcan mil flores en tus primaveras Espero que Dios te escuche cuando hablas Si un día te sientes culpable de vivir sus penas Tienes miedo de que yo me entere De que si algún tiempo no me amas Dime por qué entonces no quieres hablar ¿Cómo es que no me sostienes la mirada? Music Live Ha pasado tanto tiempo desde aquella vez Que te sentí tan mía Y hoy tomas mis manos con tus manos frías Y me dices con tus ojos te es Ultramex Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio la bestia amada Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu margina Lleva en tus manos Lleva en tus manos Dice mi suerte Y mi alegría Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de tu sonrisa Este es el precio de tu sonrisa Yo no me debí alejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Si, si Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuerpo Yo Solo sé Que al marcharme Nada bello Conocí Solo ella es linda Yo Le rogué Que volviera Conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida Que pena Que pena Me he cansado de esperarte Por esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, no, no Que pena Que pena Me he cansado de esperarte Con esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme Andy Mix El talento del gueto Está bien Sabía que un día iba a pasar No pensé Que tan pronto llegara al final Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Que hasta siento Que no podré Que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mí vivirás Puedes volar Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperes Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé ¿Qué pasará si tú? No vuelves No regresas A mi vida Me matará Me matará el dolor Lo sé Si no decide regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte Ven que sin ti Ya no puedo seguir No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ya que te vas de mí Tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Perderte de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mí oportunidades De pronto muy grandes Pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Music Live Comparables Ultramix No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Porque no estás conmigo Todo, todo Te sabe a nada Porque no te tengo Todo, todo Te sabe a nada Andy Mix El f*** talento del gueto Cuando me dejaste Quedé tan solo Pensando en mi vida Ultramix Pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias Que me diste ayer Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, 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 ay Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado Sin llover Me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado Sin llover Me pregunto qué sería Me miro al espejo Para ver Y eran lágrimas Que corrían Por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Ultramex Nos escuchas A nivel nacional Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás ni muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece música Cobarde tu hilo se al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me lo merezco Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Posta Cantillo Sentimiento guitarra Voy a publicar estos amores Aunque se me caiga el mundo Que sepan ya Que yo doy la vida por quererla Que mi piel entrego por tenerla Esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo Que no puedo más No puedo callarme Dios mío me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado Que le dé un beso Sin tener que escondernos Por favor perdoname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Esa mujer que ahora Los sueños me domina Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un pechiche Tan enamorado Me tiene en sus manos Son las cosas lindas Que me dice Soy esclavo por completo De sus ojos De tenerla siempre Siempre tengo antojo Ser la dueña de mi suerte Con solo saber que existe Pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo han peleado Los valientes Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Te encontré en la magia de un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande en tu pecho Por mi amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho Y sufro si no estás Y es imposible callar Que desde entonces es difícil La vida sin ti Desde entonces No podré borrarte De mis noches Desde entonces No hay un sitio Donde no se encuentre Tu voz No, no Ahora Ahora vives en mi mente Mágica pasión Que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta en mis sueños Habita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y son yo al saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice este amor que es puro y bueno Dios te ruego Que nuestro camino No nos interponga la maldad ¿Para qué desear tus besos Si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor Que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza En algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Si, si Siempre se brillaste amor En tu alma desde niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala No lo supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala Porque no nació En ti el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor que yo soñé Me quedé Me quedé Te confieso amor Que yo no tengo vida Desde que te vi En ti el descaro de pasar A tu nuevo amor Por mi cara y por mi calle Sabes que sentí Andy Mix El f*** talento del gueto Mejor me trago las palabras Y que dueño de ti Mucho dueño de nada Dime donde está el amor Que me juraste Ay No te hagas ahora La que no escuchaste Ven 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 y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro Ven y enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero Por su vida Tú te mueres por su vida Que descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro Como terminas de dejarme Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte Porque de mí Ya vivimos Ya vivimos y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando No mires a quien con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Imposible de olvidar ese amor Me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marco mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé que va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Con sabor Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida Me dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo Me mima, me ama Una sirena encantada Que brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Alicia, Patricia, Maestre Y Manuel del Cristo, Torres Que sentimiento Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Andy Mix El f*** talento del gueto Con afecto Para Mauricio Rudas Y la vieja linda De mi vida Echa Barriga En Medellín Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú Música Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragal No pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragal No pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón Con padre Camilo Y su amor Rosana Castro Los amigos del año La vida gira y tiene cambios Que uno no esperaba En otra escena te he encontrado Y aunque es distinto Ahora si miras de frente Ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste Yo no quiero escucharte Vete Y dile a quien Te aconsejo Que gracias Porque interrumpió La dicha de este vago Que creí en amor Ellos no se imaginan Lo que yo te amé Ellos no se imaginan Lo que te adoré Y dile es que en mi mente No existe el rencor Que gracias al destino Encontré otro amor El que cambió mi suerte Sin dar condición Nunca tuve fortuna Buscar a un hombre A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A donde quiera que vayas Ultramix Pity White Tu canal de Youtube Tu canal de Youtube Pompoclat